Amigos, aquí tenéis la Surface Pro 7, que está en perfecto estado, rindiendo como una campeona, devorando y pateando traseros de agentes Smith, como aquí el amigo Neo, y que, bueno, está perfecta, la pantalla está impecable, pero hay cositas que sí que tengo que comentaros. Deciros que la venta incluye el teclado y el Stylus, el S-Pen. Pero, es el color negro y podéis ver que, vamos a ver si enfoca aquí, pues que la pintura ha desaparecido en algunos tramos. Estos son los únicos desperfectos, no afectan a la pantalla, no afectan a la conexión en absoluto. Lo podéis ver aquí con más claridad. Así que son daños estéticos de pintura, no son golpes. La pintura, pues, se ha debilitado. El modelo es el modelo Wi-Fi, le podéis poner una tarjeta microSD. Esta no está incluida, no está incluida. Y, bueno, por lo demás, tiene una cámara excelente. Es un modelo, una cámara extraordinariamente excelente. Y lo tenéis a la venta por 450 euros, más el envío. Incluye el teclado y el S-Pen. Y no está en garantía, ¿eh? No está en garantía. Así que, corred, que me la quitan de las manos. Así que, corred, que me la quitan de las manos.